Uruguay Suenan los cueros, suenan los palcos La negra Tomás y el santo me da Bailé del candombe Bailé del candombe Bailé del candombe Bailé del candombe También está más bien solo Hay un tremendo barullo Suenan los carros, suenan los parches La negra Tomás y el santo me da Bailé del candombe Para su maravilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!